Quiero dejar en claro el contenido de esta entrevista. Es exclusivo para la señorita Kay del Castillo y el señor Sean Penn. ¿Cómo pasó? ¿Cómo se fue en contacto con el rojo? Bueno, de la edad de 15 años en adelante, desde donde yo soy, que es el municipio de Bairaguato, yo me crié en un rancho que se llama La Tuna. Por allá, hasta la fecha, no hay fuentes de trabajo. Oye, ¿usted qué dice que dicen que las drogas destruyen a la humanidad y que es una actividad como esta? ¿De cierta forma colaborada de destruir la humanidad? ¿Qué dice eso? Bueno, eso es una realidad, que las drogas destruyen. Desgraciadamente, como les comento, por donde yo me crié, no había otra manera, ni hay, de sobrevivir. Y pues no había otro camino como llevar a cabo nuestra economía. Gracias. 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 Gracias.